El Capitán Cores y Fiolín peleando por ti Llegó la venta del día conmemorativo más grande que hemos tenido en 60 años Desde ahora hasta el 31 de mayo Y con grandes ofertas como Llévate una 2015 Silverado Crew Cab Con hasta 10 mil dólares de descuento O un 2015 en Malibú Con hasta 7 mil dólares de descuento Triplica tu enganche Y con tu compra recibes una televisión de 50 pulgadas gratis Cores y Chevrolet está en la calle 12 Y come on back 60 años sirviendo a nuestra comunidad Gracias